qué tal o lo voy a enseñar cómo ver el test de velocidad de nuestro internet en tiempo real cuánta velocidad está recurriendo nuestro internet en estos momentos en este caso yo voy a hacer con esta aplicación se trabaja en una descripción del vídeo vamos a instalarla y voy a hacer un test de velocidad de mi internet en el tiempo en tiempo real si les quiero decir que esta aplicación en la play store está lleno de comentarios positivos como más de 10 comentarios con estrellas con 5 estrellas sí bien a cada buen empezar para que comience a calcular bien esto de descargar mvps subida mps no no todavía no es muy importante pero este el cálculo para hacer para después poder dar resultados y bien acá está diciendo que la descarga descargar mvps 9,14 por ciento y la subida mps sería 0,76 y bien acá está diciendo que la velocidad de la red de mi internet supera un cincuenta y cuatro por ciento que quiere decir eso que mi internet tiene una velocidad entre unos cincuenta y ocho un sesenta por ciento entonces mi internet está bueno está bueno sí sí más si supera más de cincuenta y cuatro de una buena una buena red que descarga rápido la aplicación el vídeo todo eso si a usted le aparece en cien por ciento que su internet está volando de está genial está 100% correcto sin internet no no tiene problema nada si ahora usted tiene un 20% un 30 es porque su internet está sumamente mal pésimo pero mientras anda muy bien rápido y ahora otra cosa que quiero decir que es algo secundario pero bueno les va a interesar ancho de banda 9,1 megabytes sería no sé bien esto m operador el operador vendió si ustedes son de movistar de personal de 20 y todo eso yo soy de personal como pueden ver a la derecha me indica que mi red de personal si eso es real la interna sería acá me dice 192 la interna sería aquello que tú puedes cambiar tu contraseña puedes configurar tu wifi todas esas cosas y bien la externa también para configuración estas cosas eso no es muy muy importante acá descargar vídeo de un giga que quiere decir descarga un vídeo un giga a 14 minutos que si tú descargas un vídeo de 14 si ves si tú descarga un vídeo de un giga va a tardar 14 minutos pero en este caso a mí a mí me va a tardar 14 minutos porque yo tengo un 54% más de un 54% de velocidad en internet así que si yo descargo un vídeo de un giga me va a tardar 14 minutos a mejor usted le pueden dar 20 minutos le pueden dar a 10 minutos según la velocidad de su internet si usted por ejemplo tiene unos 80% quizá usted le tarden 5 minutos descarga un vídeo de un giga o más no sé pero a mí me tardaría 14 minutos enviar archivos 5 megabytes 52 segundos a mí me tardaría 52 segundos en enviar un archivo de 5 megabytes sí bien que sería muy poquito dispositivo en línea bueno está girando ahí pero esto no ya no es muy importante y acá otra otra cosa que le quería enseñar las configuraciones que si a ustedes si usted anda flojo su internet la anda lento pueden probar esto unidad mbps megabytes y kilobytes bueno kilobytes es menos que me va y megabytes es menos que bbps sí bien la escala ustedes pueden seleccionar mil yo les recomiendo es y acá pueden activar el monitor de velocidad y arriba les va a aparecer como un loguito de wifi que ya a mí me va a aparecer es para activar la velocidad y se compruebe en una barra de notificaciones lo tendría por acá a ver tata 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 este wifi wifi de 8 far 0 como se lo cabe hacer sólo que todavía no se está usando pero eso que sería la velocidad para o sea te ayuda a aumentar la velocidad de internet eso es secundario si ustedes lo quieren hacer lo hacen pero sí que tengan menos flojo su internet lo pueden activar sí bien y bueno si te ha gustado esto por favor comparte suscríbete activa la campanita dan un buen like y si tiene una duda yo te estaré ayudando y bueno en el próximo vídeo chau